En la doble jornada de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank, los equipos continuaron en la lucha por obtener uno de los boletos a la ronda final de este certamen. En la categoría 17 años y menores, Furia Azul cayó ante la Liga Municipal por la mínima diferencia, con tanto de Andrew Ortiz. Chapulineros de Oaxaca hiló su segundo triunfo del día con un contundente 0-4, colocándose en la cima del grupo A. Chetumal logró sus primeras unidades al vencer a A. Tampico 2 goles a 0, con tantos de Eduardo Chan y Emanuel Trejo. Seforza Luis Potosí volvió a demostrar su poderío ofensivo y derrotó a Juniors Tampico con la pizarra 3-0 a su favor. Finalmente, Sidefut empató a un gol con académicos Secafor, convirtiéndose en uno de los pelotones más cerrados del certamen. En los encuentros correspondientes a la categoría 13 años y menores, Interplaya cayó ante Valladolid por marcador de 0-2, con doblete del dorsal 11. Delfines y Potos empataron sin goles luego de 60 minutos de juego. Juniors Tampico se quedó con 3 unidades al caer frente a Seforgilo, con la pizarra 0-2. Por su lado, Poza Rica no logró sumar en esta doble jornada y perdió con Cantera CDMX, 2 goles a 5, mientras que Inter Querétaro y Club Deportivo Fortín repartieron puntos tras empatar a 2 tantos. Más tarde, Club Guerrero Coahuila se impuso a Premier Tabasco 1-3, con 2 tantos de Abdel Villegas. Zacatecas hizo lo mismo y llegó a 6 unidades luego de vencer al rebaño FC 0 goles a 3, siendo Jesús de León la figura. Coras también sumó 6 puntos tras derrotar a Iguala por la mínima diferencia, y Sefor Potosino llegó a 4 puntos al imponerse a Huat Tampico. Mientras tanto, Academia Zona Sur permaneció con una unidad al caer ante Gavilanes. En el último duelo del día, Cantera Norte no logró superar a Chapulineros, y con tanto de Mario Bravo, los de Oaxaca se llevaron las 3 unidades. El día de mañana se jugará la jornada decisiva de este certamen, en donde solo los mejores podrán continuar en la contienda por el título nacional.